Bueno, buenas tardes. Cambiamos el idioma. Y primero que nada, la alegría de estar aquí y agradecer por la invitación. Quiero enfocar el tema que se nos ha propuesto, que son las propuestas frente a las legislaciones internacionales ante familias, desde la perspectiva que uno debe enfrentar cuando estas legislaciones internacionales son invocadas, tal como decía Austin, en el orden interno, para justificar y presionar reformas a la legislación de familia. Desde ese punto de vista, preguntarnos qué propuestas se pueden hacer frente a esta... Hold on one second. Since we have... Since we have some of the English translation, everybody should talk more slowly. Perfect. That's hard for us. It's been very, very fast. Bueno. Por lo tanto, intentar proponer propuestas frente a la influencia y la presión que las legislaciones internacionales tienen, desde el punto de vista de la reforma y la legislación interna, es una respuesta compleja. Y yo creo que para poder formular propuestas no debemos olvidar que hay distintos ámbitos dentro de los cuales cualquier tipo de, de alguna manera, esfuerzo para tratar de minorarlo respecto a que estas legislaciones deben desenvolverse. Y que es de alguna manera la experiencia que tenemos todos en nuestros distintos países. por una parte está, por supuesto, el ámbito legislativo, que es donde no voy a quedar más. Pero no podemos olvidar que ninguna de estas propuestas de legislación que tiene por objeto de alguna manera enfrentar estas legislaciones internacionales tiene éxito, ni puede tenerlo si esto no se desacuerde también en el ámbito de los medios de comunicación y en el ámbito finalmente social y personal, en el ámbito del patrimonio. No sacamos nada con defender, ¿no es cierto?, el matrimonio entre una mujer y una mujer, si cada uno de nosotros personalmente, ¿no es cierto?, es un ejemplo de incoherencia desde el punto de vista de su vida personal. Quiero decir esto porque nosotros en Chile nuestra experiencia ha sido larga en el sentido de que abogados hemos tenido bastantes roles y hemos trabajado mucho en promover legislaciones y de alguna manera detener legislaciones que nos parecían adversas a la familia. Y la experiencia ha sido que muchas de esas veces nosotros lo hemos ganado, hemos ganado todos los propulsos ante los tribunales, pero finalmente hemos perdido las batallas en los medios de comunicación, por lo que nos pasó, por ejemplo, claramente con la peligro de la vida después, donde obtuvimos una sentencia del Tribunal Constitucional que la prohibiría, pero finalmente los medios introdujeron de alguna manera el mensaje de que lo que el tribunal estaba permitiendo era el acceso, la comercialización libre para las personas ricas y que en cambio las personas pobres no podrían acceder a la víctora. Y así fue como en definitiva la víctora hoy está emitida por día legal. Desde el punto de vista entonces legislativo, el escenario con el que nos encontramos es que a estas alturas la legislación de familia, que es la que normalmente nosotros llamamos regulación directa de la familia, que es la regulación de la ley que tiene por objeto, por estudio, ¿no es cierto?, la familia y la relación entre los miembros de la familia ha sido completamente reformada. Ni qué decir en los países de código y de derecho escrito como España, pero lo mismo Chile y todos los demás países latinoamericanos, donde todo el derecho de familia ha sido reformado en términos que todos los principios en torno a los cuales se construían los códigos decimonónicos, ¿no es cierto?, los códigos como el chileno de 1855. Es una legislación que ha sido reformada y sus principios han sido sustituidos no por unos distintos, no por unos aspectos secundarios, sino ha sido sustituidos por principios exactamente opuestos. De manera que esta legislación no es cierto ha sido reformada, muchas de esas reformas han sido justificadas desde la influencia y el deber que nuestros estados tienen de ajustar a esa legislación a la legislación internacional. Y alguna de esas reformas, por supuesto, uno no puede cuando hace una evolución y cuando mira una mirada crítica de una evolución, nunca puede decir que esto es todo blanco, esto es todo negro. Y por supuesto algunas de esas reformas me parece que son reformas que se han ajustado de alguna manera al cambio también de realidad y al cambio que nuestras culturas han tenido y que por lo tanto parecen positivas. Me quiero referir por ejemplo al ajuste que estas legislaciones han tenido desde el punto de vista de la igualdad respecto de la mujer, en su rol de madre y en su rol de esposa, que ciertamente responde a la concepción que hoy tenemos de que varones y mujeres somos creados iguales y somos iguales en dignidad y que por lo tanto algunas de las diferencias que esas legislaciones decimonónicas tenían no se justifican desde el punto de vista de esta comprensión que hoy tenemos. Pero por supuesto hay todo otro grupo de reformas que han afectado a nuestras legislaciones que han ido debilitando la familia fundada en el matrimonio, porque eso fue fundamentalmente el modelo que ha sido socavado y lo ha sido de distintas maneras, por supuesto a través de la liberalización del divorcio, en términos que hoy en la mayor parte de nuestros países disolver un contrato de matrimonio es bastante más fácil que cualquier otro contrato, es el contrato más fácil de disolver, es mucho más difícil despedir a un trabajador que despedir a la señora o al marido. En términos que las regulaciones de las uniones civiles, muchas de las regulaciones de las uniones civiles han dado prácticamente los mismos efectos que el matrimonio, en términos que no lo hacen, claramente indispensable. Y también, por supuesto, el efecto que ha producido la igualación de los efectos de la filiación entre hijos nacidos dentro y hijos nacidos fuera del matrimonio, porque no hay que olvidar que por lo menos así pasa en la mayor parte de los códigos decimonónicos, la diferencia en el sector de regulación de efectos era un instrumento elegido para proteger a la familia, así por lo menos lo expresa claramente en Chile don Andrés Bello, que es nuestro codificador. Frente a este escenario, reiteradamente cada vez que estamos en los distintos círculos que de alguna manera estamos preocupados por el efecto de la legislación, es siempre de alguna manera la reacción de ver los efectos que estas legislaciones han ido generando, cómo tenemos progresivo, no sé, aumento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, en Chile la tasa alcanza el 60%, es decir, estamos hablando de las tasas más altas del mundo. Cada vez tenemos más madres solas, primerizas, tenemos, no sé, cada vez más un aumento potencial de divorcio, en términos que en muchos países ya han superado la tasa de noxería anual, etc. Y frente a esa realidad siempre nuestra reacción es, bueno, ¿qué hacemos para promover el matrimonio? ¿Cómo hacemos para que más jóvenes quieran contraerlo? Cuando en realidad tenemos una legislación que no otorga ningún incentivo a contraer matrimonio, la verdad es que las razones que nosotros podemos darles a los jóvenes para contraer matrimonio son todas razones más bien éticas, más bien de compromiso, ¿no es cierto?, de comprensión del amor humano, etc. Pero desde un punto de vista público no son muchas las razones que tenemos para decidirle caso si no conviva, menos aún en países como España donde tienen al acceso, ¿no es cierto?, y al alcance de un estatuto equivalente para quienes conviven. Y siempre decimos, bueno, es necesario fortalecer la familia y casi siempre nos quedamos en el diagnóstico. Yo creo que ese es el primer problema que tenemos al intentar, ¿no es cierto?, de alguna manera contrarrestar esta legislación, es que nuestra mirada es siempre una mirada catastrófica, es una mirada que se queda en el diagnóstico, es una mirada de alguna manera pesimista, en el sentido que, bueno, esta es una realidad que nos está invadiendo en el sentido de que no podemos hacer nada. Es cierto que es duro, es cierto que muchas veces estas batallas nos hacen llorar porque esa es la realidad, pero por otra parte yo creo que tenemos que tener luces, que tenemos que de alguna manera tratar de pensar cómo podemos nosotros promover una mirada de la familia distinta o cómo de alguna manera refrenar. En ese sentido, me parece que hay ciertas claves que podríamos considerar para esta reconducción. Una primera es que, ciertamente, si nosotros queremos proponer nueva legislación, tenemos que ser capaces de dar razón de esas nuevas legislaciones. Y lo que nosotros necesitamos generar de manera urgente, y lo vemos en cada uno de los debates, es investigación seria. Son datos duros. Cada vez que entramos a un debate se nos sueltan la actividad de abortos clandestinos, se nos aportan, se nos sueltan miles de cifras, de datos, de estudios. Las asociaciones, ¿no es cierto?, participan y envían estas asociaciones que están detrás, ¿no es cierto?, en los lobbies, informes, hacen llegar a todas las instancias, pero miles de ¿no es cierto?, de informes y de estudios. Y nosotros, por nuestra parte, normalmente nos encontramos con nuestros amigos, yo ahí llamo, escribo, ¿no es cierto?, rápidamente, alianza de France Fund, mándenme algunos datos. Pero no tenemos, de alguna manera, esa reacción, ni estamos generando los estudios necesarios para demostrar lo que de alguna manera nosotros afirmamos. Estamos convencidos que la familia, que el matrimonio es un bien. Tenemos que estar en condiciones de poder demostrar que es un bien. Y tenemos que poder demostrar cuánto cambia la vida para los hijos, ¿no es cierto?, que se desarrolla en el contexto de familias estables. Qué bien, qué felicidad proporciona a los cónyuges, a los esposos estar casados en un matrimonio estable. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, la experiencia que Austin y todos los que están aquí en la mesa conocen, en Chile, respecto del aborto, donde se nos han presentado un montón de cifras de abortos transmitidos. Chile hasta ahora tiene prohibición absoluta de abortos, no tenemos ni siquiera aborto terapéutico. Y resulta que claramente se está invocando desde la ONU la mortalidad materna como una razón, ¿cierto?, para justificar la introducción del aborto. Bueno, en Chile se ha generado un estudio importante por parte de un médico chileno que ha demostrado que en Chile, el ejemplo de que la mortalidad materna en Chile es bajísima y sin embargo tenemos aborto prohibido y de alguna manera no es necesario introducir el aborto para destruir la mortalidad materna porque tenemos una de las tasas más bajas del mundo, ¿sá? Bueno, esos son los tipos de estudios que necesitamos. Necesitamos generar investigación seria y necesitamos estos datos públicos. Una segunda clave es que también tenemos que ser capaces, en segundo lugar, de contrarrestar el uso o el abuso que se ha hecho de derecho para de alguna manera justificar utilizar el derecho como un instrumento privilegiado de transformación de la cultura. Yo creo que nosotros muchas veces somos incapaces de poner en el exacto lugar el rol que la ley cumple y de alguna manera mostrarle a los ciudadanos que la vida familiar, la felicidad familiar, la plenitud de vida familiar, desde luego no depende de lo que la ley disponga y jamás va a lograr ser fortalecido, multiplicado ni alentado porque el amor excede absolutamente el derecho. Y el rol del derecho es bastante más simple que simplemente asegurar un piso mínimo de relaciones entre los miembros de las familias. Otro aspecto importante es de alguna manera revisar la perspectiva. Las legislaciones de familia, cada vez más las reformas están centradas en el interés, en el derecho de alguno de los miembros de la familia, normalmente de la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que es mejor para la mujer o qué es lo que es mejor para la regulación política de la mujer? Y yo creo que ahí nosotros también tenemos que ser capaces de mostrar que una perspectiva de familia es distinta a la perspectiva individual de los miembros. Como decía Batifolo en Francia, la familia no se construye en una reunión de egoísmo y por lo tanto no se trata solo de proteger estos intereses, sino de tratar de conciliar estos intereses entre los miembros de la familia. Un segundo solamente para decir lo último y es que yo creo... Since you've been talking so slowly, I'll get a little bit. Solo un segundo, porque son las cosas que quisiera decir, pero solo decir además que creo que algo importante es que el debate de familia que tenemos en general está muy ideologizado. Es decir, cada vez que nosotros intentamos promover legislaciones o reformas, etc., de inmediato el debate se senta en el concepto de familia y ahí nos quedamos entrampados. ¿De qué familia está hablando usted? Y ahí se quedó la discusión. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser inteligentes y buscar temas transversales, donde no hay disenso. Tenemos que tratar de entrar en temas como la infancia, en temas como la tercera edad, en temas como la familia con discapacitados. Es decir, en temas donde la opinión pública en general va a estar de acuerdo porque no genera y de ahí ser capaces de introducir unos ciertos reformos que vayan acompañando y de alguna manera fortaleciendo esta familia. Bueno, tendría mil cosas más que decir, pero simplemente agradecer y decir que tenemos mucho por hacer y tenemos que tener mucha esperanza en eso.